Gente, CaracolTV.com, yo estoy con el señor Jairo Martínez, la portada de la revista Rea. Bueno, muchas cosas chéveres encontramos ahí, ¿no? Mira, yo entregué un ponqué con 100 ajas y solamente se enfocaron en una. Estoy triste. Bueno, esa es la vida del periodismo. Cuando vi el título, que me dio una tristeza tan grande. Y después veo lo de adentro que es peor. Afuera me mariconean y adentro me cacorrea. Entonces, triste. La verdad es que prefiero en este momento no hablar más del asunto, pero sí, estoy triste. Bien triste. Bueno, pero entonces hablemos de la parte positiva de la entrevista. Vemos todo el recorrido de Jairo Martínez profesional, ¿no? Sí, claro. Faltaron tres o cuatro partes muy importantes que yo he hablado en mi vida porque yo creo que se enfocaron demasiado en esa tajada, ¿no? Tal vez sacaron tres, cuatro tajadas más, pero quedaron tres, cuatro que eran mucho más importantes. Yo soy mucho más que sexo. Yo soy un ser humano, soy un hermano, soy un amigo, soy un tío, soy un bacán, soy un hombre trabajador. Que mi vida va mucho más allá del sexo. Mucho más. A las personas que se pueden preguntar quién es Jairo Martínez, el que vi ahí no es. El que vi en la portada no es, el que vi en el titular de adentro no es. Eso es lo único que te puedo decir. Ese sí es el hombre que era alegre, el hombre que tenía como título, estoy contento pero no soy feliz. Ese es el que soy yo, un tipo que cuando hice la entrevista le hice con toda la ilusión del mundo, diciendo que estaba contento pero no era feliz y ahora no estoy ni una cosa ni la otra. Estoy bien triste. A mi amigo CaracolTV.com, cariño como siempre y gracias por su apoyo y sigan aquí haciendo todas las cositas. Yo me llamo, que aquí es donde mejor se enteran.